Dice, favor de contrabando ¡Bombe! ¡Los maditos sabía! ¡Ajá! ¡Una bandita! ¡Una bandita! ¡Se alza! ¡Una bandecita! ¡Se alza! ¡Una bandecita! ¡Oigan, mujeres! ¡Mueme tu cosita! ¡Mueme tu cosita! ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía Hermano, yo espero, mi gato es de tu amor Hermano, yo espero, mi gato es de tu amor ¡Era así! ¡Los de sal a cerveza! ¡Joder! ¡Los de sal a cerveza! ¡Joder! ¡Los de sal a cerveza! ¡Era así! Este amor de contrabando que me hace morar Tú me dices que me quieres, pero piensas en él Tu amor de contrabando que me hace morar Si nos vemos a esconderte rosa ¡Joder! 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 ¡ Los brazos se ríen, los brazos se ríen, los malditos se ríen ¿Por qué te sientes sola si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Me siento tan vacía Hermano yo espero mirarte con amor ¿Dónde están las soltinas? ¿Dónde están las soltinas? ¿Dónde están las soltinas? ¿Dónde están las soltinas? Este amor de contrabando me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en él Tu amor de este contrabando lo puedes dejar Si nos vemos escondidas soltinas ¡Vámonos contrabando! Este amor de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en él Tu amor de contrabando lo puedes dejar Si nos vemos escondidas soltinas ¡Y la venta se ríen! ¡Uh! ¡Los brazos se ríen! ¡Besos! ¡Los brazos se ríen! ¡Besos! 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 ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Besos! ¡Y dos! ¡Besos! 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 Que se vengan al escenario.